Hoy para toda la banda de Anthony Baker hoy se encuentra presente Vamos a llegar a este tema, después de este tema viene la presencia de Sonido Yemayá Vamos a bailar esta noche, la música y el sabor Dino Reyes, dedicada para Ciudad de Conga Aquí viene lo bueno República Sonidora TV Bécilas, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Bécilas, auténticos y originales Angelitos, Cristo del César, Benja y Sibir Miki, Damian, Fabi, San Josecito, Delricor San Felipe del Progreso Tema dedicada para mi amor, dona Decreaciones, Edric, Barros, Santosa La chenicentia en Isla Hueca Fue mirando al sol Tanto la banda del Marqués de la Unión Tanto el trombo Anel Timan, Mare, Motor, Derbez Y a Palmo Roll La banda de la Cuenca y el Penite La Chim, Chim, Maripa En el cielo, estrellas, en la tierra Felicidad, la hermosa alma Siempre te voy a amar Departes del famoso Kike Para honestas que la sigo Y empiezas Fue una banda rifando Tarnalocos, Organización Vidal Metálicos, Moros, Andalma Toluca La presumo por tener Una rosa al signo por tener La niña más hermosa La Día del Salvo Niños de la Trece Carlos Zanay, Malditos Hipis Toluca, La Vega San Juanitos del Sabor Carranitos de la Dieciocho Venga la raza loca La chiquita Y si voy El Máser Ven como Atlán Vuela Ven como Atlán y Dario ¿Quién bien sentí? Échale sabor Para Mari De las valias Hay presente Niñas de alto imperio Malditos niños pobres Carranitos Máser Hoy Hay cuatro chicas locos Las bandas cogen olas Seguidoras sonido Los poderes sabrosos Jack su amor la chica De Cristal el Pequeño Jack Daqui su plaquitelma La Pequeña es la Billy Borra Aresuela A Ove El Bocho Se le dice el amor Suri Pollo y el Perón El Fuente y Lucas Tanta la banda que coge y coge Entre ellos Antonio Sonido de las TV Orión Reyes Es la música y el sabor De Dios Reyes Y a mis besos sabrosa Al Bompito Angelito Duki Gopa Torna loco Angelito Duki Gopa Cartel Trece Adrasito José Cidre Bompito Alexis Kisen Albin Pilar El Bocho Toluca Pobla Van Las Vargas Plus Van Matias Cagoyes De la banda pesada Con Rosas Pero El Clavel es el que me en tu nombre Por ser el mar grande de mis amores Y ahora te amo Quien es en ti Quien te ha robado Que mi Pequeño Edwin J. Iris Quien es en la banda Amorra Santas Vista Guaja Que se en el sentido Que había deseado A sus liberadores Hasta esta guaja Quien es en ti Quien te ha robado Venga la hermosa Alexa Quien te ca Unidos que en el fondo Suena Belardo Tamián Ponchito Chocolavito Gatti Lula Bando y Dalitos Pablito Kiki Minino Tino Félix País de Nando El Mapoche Milton Tienes Matitos Piojos Echaré Cachetes Y toda la banda de alto nivel Que nos acompaña Hoy en esta noche La banda de San Felipe Goyotlipan Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete